Una iguana se cayó de arriba en una escalera Del borrazo que llevó, se lastimó las caderas Del borrazo que llevó, se lastimó las caderas Y guarda mi espada de verdad Voy para el pueblo de esta verdad Será mentira toda la verdad Que en este pueblo no hay nada Que si lo hubiera casualidad Pero está fea, que van a tardar Que se supe un palo Luego se brea, pone su bebidito Lo cacaraquea, se mete al ojito Para que no lo vean Se miran en el espejo Porque está muy fea Haga usted lo mismo Para que no crea A la que, a la que, a la que Una iguana se cayó de arriba en una escalera La iguana La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana La iguana La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana La iguana La iguana La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana La iguana La iguana La iguana Lo cacaraquea, se mete al ojito La iguana La vea, toca su manita como maneta Mueve la cintura como cinturea Saca la garrita como que ganea Que se pierda en mi como el camisea Saca la rodilla como la virea Mueve los dos ríos como que un rey Saca la lenguita como el monea Mueve la cintura como la virea Y que se despira para que la vea A la que aquí, a la que aquí Una iguana se cayó de la ruma de una mate Una vez que te dije Una vez que te dije que era bonito Se te puso la cara Se te puso la cara con la narita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba de tu balcón Te divisa la luna Te divisa la luna también el sol También el sol, también el sol Para bailar a babas Y para bailar a babas Se necesitan una poca de grasa Una poca de grasa y otra cocina Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y hoy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cada vez que te miro Cada vez que te miro Se me ha tenido en la cocina de loco Porque huida la luna por tu belleza Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y me lleva a tal marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah